Cuando estos dos equipos van al campo, millones de corazones se agitan. Hay mucha emoción y suspenso en el ambiente. En esta ocasión, los verdes a ratificar por qué son líderes. Los azules por una hazaña para alcanzar su ilusión. Este es el partido Atlético Nacional Millonarios. El sábado 31 de octubre a las 7 y 45 de la noche. Por Winsports y Winsports Online. ¡Gracias!